El consejero de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, Rodrigo Sánchez Zaro, ha pedido este jueves ser prudente ante la propuesta del abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de dictaminar como no válido el acuerdo de pesca entre la Unión Europea y Marruecos. En declaraciones a los periodistas, el consejero ha advertido de que si llegara la sentencia de este tribunal antes del 14 de julio, fecha en la que expira el acuerdo, desde Andalucía se pedirá al Gobierno Central y a Bruselas que se pongan en marcha las ayudas necesarias para dar salida a la situación complicada que se generará en el sector, formado en la actualidad por unas 45 embarcaciones en Andalucía.